Para todos estos cabrones que gobiernan esta ciudad, con todo mi hate Nuestra ciudad, bueno, en la que vivimos, resistimos como indígenas la invasión del turismo Cádiz, la ciudad que sonríe y que a su vez se ríe de todos los gaditanos y galitanas Aquí quien no sea rentable pa' los que manden, pueden hacer su maleta para un interminable viaje Buenos tiempos para el corpus, cuatro décadas después, con la calor que tiene que hacer cargando un paso en ese mes Si fermís al broche a levantar a la cabeza